La isla sonida La isla sonida Just like I'd never gone, I knew this song Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Tropical, the island breeze All of nature, world of free This is where I love to be La isla sonida And when the sound of rain The sun would fit so high Flaring through my ears and sting my eyes Your Spanish love life I fell in love with Santiago Warm wind carried on the sea He called to me Te dijo, te amo I prayed that the days would last They went so fast Tropical, the island breeze All of nature, world of free This is where I love to be La isla bonita And when the sound of rain The sun would set so high Rain through my ears and sting my eyes Your Spanish smell alive I want to be I want to be where the sun warms the sky When it's time for a siesta You can watch them go by Beautiful faces, no cares in this world Where a girl loves a boy And a boy Loves a girl Papa, I know you're going to be sad Cause I was always your little girl But you should know by now I'm not a baby You always took me life alone I need your help Daddy, please be strong I may be young and hard But I know what I'm saying But I know what I'm saying Who I knew who warned me all about Who I knew said I could do without But we're in an awful mess And I don't want me made in play Papa, don't preach I've been moved to the streets But I made up my mind I'm keeping my baby Gonna keep my baby He says that he's going to marry me And we can raise a little family And maybe we'll be alright It's a sacrifice But my friends keep telling me to give it all Saying I'm too young I don't give it all What I need right now Is some good and fine Please Papa, don't preach I'm in trouble deep Papa, don't preach I've been moved to the streets But I made up my mind I'm keeping my baby I'm gonna keep my baby I made it through the wilderness Somehow I made it through Didn't know how lost I was Until I found you I was beat, incomplete I've been hurt, I look sad and blue But you made me feel Yeah, you made me feel Shiny and new Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats Next to mine Gonna give you all my love, boy My fear is fading fast Didn't save it all for you Cause only love can last You're so fine And you're mine Make me strong Yeah, you make me fall Oh, you're lumped out Yeah, you're lumped out Once you're scared and cold Like a virgin Hey Touched for the very first time Like a virgin With your heart beats Next to mine Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh I've got something to tell you I've got news for you Gonna put some wheels in motion Get ready cause we're coming through Hey now, hey now Hear what I say now Happiness is just around the corner Hey now, hey now Hear what I say now We'll be there for you The banger bus is coming And everybody's jumping New York to San Francisco I'm in Pacific, Mexico The wheels are still out-turning And traffic lights are burning So if you like to fight it You wanna move your body Oh, oh, oh Oh, oh, oh Then the boys are back in time Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh If you're alone and you need a friend Someone to make you forget your problem Just come along with me, take my hand I'll be your lover tonight Oh, oh, oh This is what I wanna do Oh, oh, oh Let's have some fun Oh, oh, oh One on board, just me and you Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I wanna go boom, boom Let's spend the night together Together in my room Whoa, oh, oh, oh Everybody get on down Whoa, oh, oh Then the boys are back in time Whoa, oh, oh This is what I wanna do Whoa, oh, oh Let's have some fun Whoa, oh, oh One on board, just me and you Whoa, oh, oh Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I wanna go boom, boom Let's spend the night together Together in my room Yo, VIP Let's kick it Ice, ice, baby Ice, ice, baby Alright, stop Collaborate and listen Ice is back with my brand new invention Something grabs ahold of me tightly Flow like a hawk boom Daily and nightly Will it ever stop? Yo, I don't know Turn off the lights And I glow To the extreme I rock a mic like a vandal Light up a stage And wax a chump like a candle Dance Corrush speaker that booms I'm killing your brain Like a poisonous mushroom Deadly When I play a dope melody Anything less than the best Is a felony Love it or leave it You better gain weight You better hit bulls Either kid don't play If there was a problem Yo, I'll solve it Check out the hook While my DJ revolves in Ice, ice, baby If you want my future Forget my past If you wanna get with me Better make it fast Now don't go wasting My precious time Get your act together We could be just fine I'll tell you what I want What I really, really want So tell me what you want What you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really want If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking it's too easy But that's the way it is What you think about that? Now you know how I feel Say you could handle my love Are you for real? Are you for real? I won't be hasty I'll give you a try If you really bug me Then I'll say goodbye Yo, I'll tell you what I want What I really, really want So tell me what you want What you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna build up If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Thinking it's too easy But that's the way it is ¡Suscríbete! 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 Yo le digo que sí, cogelo mami, cogelo mami, para que tú nunca puedas, así que me pediste fonquete, y no te lo digas mami. Mami, llegó tu papi con el fonquete, sacudelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete, venégalo. Mami, llegó tu papi con el fonquete, sacudelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete, venégalo. Baila, baila, mueve tu cuerpo Baila, baila, mueve esa cosa Da una vuelta con tu cintura A los mami con sabrosura Suda, suda que hace calor ¿Quién es el que te lo hace mejor? ¿Quién es el que te da más sabor? ¿Quién es el que te da la inyección? Mami, llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami, llegó tu papi con el fonquete Me negalo, mami, llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami, llegó tu papi con el fonquete Me negalo, fonquete, lo que yo le di, fonquete, lo que consiguió Fonquete, lo que yo le di, fonquete, lo que consiguió Hombre, mujer, todo el mundo es rebatón 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 Dígan C Dígan A Dígan R Dígan A Dígan M Dígan E Dígan L Dígan O Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Ese caramelo mira como ella lo chupa Ese caramelo mira como ella lo cuida Ese caramelo mira como ella lo mima Ese caramelo mira como ella lo soba Ese caramelo mira como ella lo mira Ese caramelo como la gente entretiene Después que lo chupa y le saca el jugo Ella lo guarda para mañana Nunca le brindan a su hermana Lo chupan, lo guardan Lo chupan, lo guardan Caramelo A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretiene Esa chica no te quiere a ti La lleva a Francia, aquí a París Y todavía no te da el sí Y todavía no te da el sí Dije que tu caramelo es como un manis Otro chico la cortejón Con su caramelo se la llevó No me acuses que no fui yo Fue el caramelo que le gustó Lo chupan, lo sacan Lo chupan, lo sacan Caramelo A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretiene A cual mujer no le gusta el caramelo A las gordas les gusta el caramelo Y a las flacas les gusta el caramelo A las medianas les gusta el caramelo A todas las flacas les gusta el caramelo Y las bonitas les gusta el caramelo Si tu la vieras como lo chupa Chupa que chupa que ese caramelo Chupa que chupa que ese caramelo Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan El caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado ¿Y a ti cómo te gusta? Me gusta el nuevo Sé que te gusta el nuevo mami Quiso a gozar este caramelo Te lo trajo el general, a ver Tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar pues tu pum pum No me puedes matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás Tu pum pum, digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Pum, como una bruja lo tendrá Que castiga tu pum pum, mami, mami, no me Van matar, mmm, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar pues Conozco chicas que le gustan firmar Viene para el baile, si ella no quiere bailar Conmigo, amigo, si no lleva un collar Él no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puedes agarrar Y ya su casa no la puede llevar Yo en una esquina se empiezan a meñar Y de repente tu logo ya escribe Mami, mami, no me Van matar tu pum pum mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me ¡Hasta la mano si tú estás gozando! Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Muévelo, muevelo ¡Qué sabrosa! Muévelo, muevelo ¡Cómo lo haz! Venga a bailar Venga a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hacen Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda, beca Todas las feas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hacen Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hacen Ven a bailar, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, 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 con invitarme a Tiny Way Gueni, 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 bailan merengue, bailan la rumba Bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a hacer piso con el general Ese fue con un tiro Y todos los locos se salen en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Mami, ya ahora tienes que parar Mujer, velo, mujer, velo, mujer, velo, mami, ya mora tienes que pagar El chombo lo sabe Y tú también No le pegas a la niña En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salud Un matrimonio africano Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Que aún se escucha, se escucha en la vereja No le pegue a la negra El amor que me das Tocó mi corazón Contigo pude ver Un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo vuelvo a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Tú, mi amor Nuestro amor, nuestro amor Amar, no morirá No morirá Yo sé que nuestro amor No morirá Porque es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sincero y verdadero No morirá Somos tal para cual Muridos como deña y fuego Hasta el final Yo sé que nuestro amor No morirá Porque siempre no morirá 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 Nuestro amor Que durará Para siempre No morirá Que dure para siempre Este amor tan caliente Bendita sea mi suerte Que yo podré creer Nuestro amor Nuestro amor que durará Para siempre No morirá No morirá No morirá Amor eterno No morirá De aquí al cielo No morirá No morirá No morirá No morirá Y durará No morirá Oh baby Oh baby Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto De una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Que ya es hora De ser Feliz Mira mis ojos Brillan así Por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si no te empezar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso Así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi descuido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso Así Así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Dame un beso Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso Así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso Así Llévame hasta el paralizo Dame un beso Así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso Así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso Así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Dame un beso Dame un beso Bésame ahora mismo Aunque hable la gente Dame un beso Así Si estamos locos De amor Que comenten Dame un beso Así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso Así Que no exista la duda De que ese amor Es una locura Dame un beso Así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Dame un beso Así Si notas que yo tiemblo Estoy tiemblando por ti Dame un beso Así Dame agua de tu fuente Que estoy cediendo de ti Dame un beso Así No me hagas desvanecer Dame un beso Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca he dicho yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas Tanto alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Atacan fuera de ahí Este es el ritmo de mi tú Que te gusta Moverte la acción Que te traigo Te daré Y yo sé Para que muevas Tu cuerpo de la cabeza Lo que es Y ahora que estamos De pie te repita Todo después No me dejas gola Este es el regentón Si es para toda la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Atacan fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún plomo Si aún no está sentado Diré la silla a un lado Baila, baila sin volar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta jugar Te muevas pa' acá Te muevas pa' allá Este es el nuevo baile De la teatro de la cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Este es el nuevo baile De la teatro de la cumbia Miro a la levo Y a dos cuento Que ya hay unas personas Que no gustan bailar Baila, baila sin volar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Este es el nuevo baile De la teatro de la cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Este es el nuevo baile De la teatro de la cumbia Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga feliz Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapa, pango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapa, pango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata De macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre más lo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapa, pango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata De macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapa, pango y sol Caballo, bota y sombrero De cumbia, guapa, pango y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Hola, qué tal, qué tal, cómo te va Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Soy removiendo Mis recuerdos de niños Cuando en la acera Cuando en la acera linda Estaba ella jugando a las muñecas Les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo, si en el tiempo Pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el azul Ahora el azul es refrescar Todas aquellas cosas sin ser mortal Cogí su bella mar Y la empecé a besar Y es que sucede así Cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión Volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control Se olvida de su sitio Avanza, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermito sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo me vas Quédate Y lléname su espacio Quédate 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 Por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Días en la carretera, yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es el malo, es mi amor Aquí no hay luces de seda y algo en mí no se sirina Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de milancuría, pateando en una ciudad vacía En mi estúlipa te busco a vos Quizás hoy sí te puedes contar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Siento que la vida es buena Por esa caricia Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero no encuentro en ti El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Ella durmió Al calor de las manzas Y yo desperté Y yo desperté Queriendo soñarla Alcundiendo atrás Pensé en escribible Que nunca sorté Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada más libre Nada más queda No le enviaré No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un roce secreto Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Que me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas André en las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y lo que te digo es que yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quedo diciendo por ti Y es que no puedo olvidarme Tú y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Ábreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Ni un solo instante de mi mente que está loca sin ti Ni un solo instante de ti Ni un solo instante de ti Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Ni un solo instante de ti Cuando caigo en la playa Cuando caigo en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, 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 oh Cuando caigo en la playa 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 Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, no voy. Cuando cantas yo, aquí va a cantar, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi relirio, y este beso, no voy, cuando calentas yo. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco yo les digo negro, a mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta abarro el suelo. Será agresiva como gato en suelo, a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Quisiera que me digas una y otra vez, te quiero baby, te quiero. Siempre te querré, con esa lengua extranjera, que me ablanda las piernas. Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda, sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Entre la noche de la iguana, a un hechizo de gitana Para que siga siempre, desesperadamente, enamorando de ti Con los ojos cerrados, sin detrás de él Con los ojos cerrados, siempre no hablaré Con los ojos cerrados, yo confío en él Con los ojos cerrados, yo la quiero creer Con los ojos cerrados, sin detrás de él Con los ojos cerrados, yo te lo hablaré Con los ojos cerrados, yo confío en él Con los ojos cerrados, yo la quiero creer La voy a creer Con los ojos cerrados, yo la quiero creer Con los ojos cerrados, yo lo using dance Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 despierta tu mente